¿Qué tal a todos amigos? Bienvenidos a un nuevo video para su canal. Hoy es 10 de marzo y ¿saben qué tenemos preparado para hoy? Pues les quiero comentar que tenemos los regalos de los videos pasados. Y vamos a ver cuáles son estos regalos. Para esa razón nos vamos a dirigir al canal. Sí señores, a tu canal, a emprender es fácil. Y vámonos a dirigirnos aquí a esta parte de videos, porque hay varios videos donde está el dinerito. Ok, vamos a ir viendo uno por uno. Por ejemplo, uno de los primeros es este que tenemos aquí. Voy a copiar la dirección del video y voy a dirigirme a Google, porque hoy vamos a estar dando este regalo para ustedes. Y voy a escribir en Google, sortea 2 YouTube, es decir, para elegir un comentario ganador. Quiero que estés muy pendiente, porque si has participado, pues obviamente puedes también participar por este regalito que tenemos para ti. Y vamos a pegar ese comentario aquí y le damos en cargar comentario. Recuerden que este video son 3 dólares que les dije que íbamos a estar dando. 3 dólares que nos quedaron en Tradio Bot. ¿Recuerdas a Tradio? Pues bueno, aún sigue funcionando y la estamos utilizando. Voy a mostrarte aquí mientras vamos cargando el comentario, le vamos haciendo y mostrando acá. Listo, entonces voy a darle aquí a elegir ganador. Solo tengo que darle a elegir ganador y vamos a ver a quién selecciona. Y Fanny Cabrera, 8937. Hola, yo los quiero. Estos dolaretes, Fanny, querida, ¿cómo estás? Un abrazo para ti y para tu familia. Muchas bendiciones y gracias por estar pendiente al canal. Eres la ganadora de estos 3 dolaretes. Yo sé que no es mucho dinero, muchachos, pero todo este dinero es gracias a ustedes. Entonces nos esforzamos nosotros por darles, obviamente, todo lo que ustedes van generando al canal. Así que, Fanny, ya te he seguido. Ahora lo único que quiero que hagas es lo siguiente. En la descripción de este video vas a encontrar, ahí dice correo y aparece contactofitodias.gmail.com Vas a enviarme un Gmail desde tu correo donde me escribes Hola, Fito, yo soy Fanny. Yo te voy a pedir una sola verificación con este canal para ver si eres tú. Y una vez confirmemos, me dices por dónde los quieres, por Binance o por Paypal. O si estás aquí en Colombia, por Neki. Te mando un abrazo gigante y espero tu mensaje. Ahora vamos con el segundo sorteo de esta noche. En este recuerdo se regaló algo aquí. No perdemos nada. Vamos a copiar la dirección del vínculo. Y obviamente, no más con analizar los comentarios, sabemos si sí o si no. Porque ya, sinceramente, se me han olvidado. En este no hay regalos. Sí me acuerdo que este no hay regalos. No, no, no. En este no hay regalos. Entonces, me voy a ir nuevamente aquí a mi canal. Vamos aquí a ver a tu canal. Vámonos aquí a videos. Y en esta parte nuevamente. Entonces, ahora viene este de aquí. Voy a copiar la dirección del vínculo. Y vamos a ver, vamos a ver cómo nos los muestra. Yo me doy cuenta, obviamente, muchachos, con eso. ¿Ok? Sorteado YouTube. Tengo que volverlo a abrir porque se cerró. Voy a volver a seleccionar por acá. Muy bien. Y voy a pegar aquí el enlace otra vez. Vamos a hacer este mismo proceso con todos los videos, muchachos. Aquí estamos, a ver, hay 39. En este tampoco se dio sorteo. No se dio sorteo. Ay, pero ¿por qué cierro yo sortea 2? ¿Por qué cierro sortea 2? Dios mío, Fito. Listo. Entonces, vamos con este otro de aquí. Vamos a darle copiar dirección del vínculo. Y vamos a pegarlo nuevamente acá. Vamos a ver. Listo. Muy bien. Cargamos aquí. Y le damos pegar. Le damos cargar comentario. En este, vamos a mirar, a ver. Porque yo siempre les digo que quieren participar por el premio. Vamos a ver. Vamos a ver. Y debe haber un comentario fijado. Listo. En este tampoco dejamos un regalito. Yo sé que son 4 premios. Ahora vamos con este. En este sí se dejó un regalito. Este sí. Lo encontré por fin. Y volví a cerrar sorteados. Dios mío. Dios mío. Bueno. Vamos a abrir aquí. Y voy a pegarlo acá. Este sí. ¿Por qué me doy cuenta yo? Por los comentarios, chicos. Hay 166 participantes. Le vamos a elegir ganador. Este va por 5 dólares. 5 dólares. Le vamos a elegir ganador. Y buen video, amigo. Participando por los 5 dólares. Y el ganador es Diego. Súper. Súper Lano. Diego Súper Lano. Vamos a abrirle el enlace por acá, Dieguito. Te voy a seguir desde mi cuenta. Y te voy a pedir una confirmación. Vas a hacer lo mismo que nuestra amiguita. Vas a escribirnos al correo que está aquí debajito. Nos dejas un mensajito. Hola, Fito. Soy Diego. Y vengo a reclamar de esos 5 dólares. Y gracias por el apoyo al canal. Infinitas gracias. Vamos con otro video, mis queridos amigos. Es este de aquí. Vamos a copiar la dirección del vínculo también. Y vamos a abrir otro comentario. Otro comentario. Ustedes saben que esto es totalmente transparente, amigos. Elegir ganador. Y vamos a ver quién es el afortunado de esos 5 dólares. Gracias. Voy a probarla. Ya dejé mi like. María Fernanda Suárez Forero 9390. Bueno. La verdad, María. Qué bueno que hayas dejado tu like. Y que estés participando por el sorteo. Te mando un abrazo. Si ves este video, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Listo? Un abrazo gigante. Voy a darle clic acá y te voy a seguir también para hacerte la misma verificación. Vamos a suscribirnos. Un abrazo para ti, María. Ahora lo que vamos a hacer es buscar el otro video, amigos. Es este de acá. También. También dejamos en este video. Es que estamos muy activos con ustedes, muchachos. Amigos. Sí, señores. Y bueno. Queremos también incentivarlos a ustedes. Vamos a darle aquí a elegir ganador. Y María Viviana Posada Arango 6244. Gracias, Fito. Excelente contenido y la idea de crear el grupo para quienes quieran crear contenido. Está buenísima. María, un abrazo para ti. Te mando un abrazo gigante y gracias por el apoyo al canal. Y has sido la ganadora de estos otros 5 dólares. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Lo mismo que les he dicho a todos ustedes. Chicos. Si en un plazo de dos días no me han escrito. Yo voy a proceder a hacer el regalo de nuevo. ¿Ok? Siempre a veces sucede eso. Que ustedes se pierden y dejan pasar los regalos. Vamos con el último que fue este. Uy, este video, muchachos. Uy, este jueguito, muchachos. Hoy mi amigo. Hoy estuve ayudando a un amigo. Ya tiene casi medio dólar ganado con ese jueguito. Está hermoso. Vayan a verlo. Que está buenísimo ese video. Vamos a seleccionar el ganador de este video. Vamos a ver si en este dejé. Porque realmente no recuerdo. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque no recuerdo. No recuerdo. Muy bien. Bueno. Este. En este no dejé el regalo. En este no dejé el regalo. De todas formas, amigos. Eso han sido los premios hasta hoy, 10 de marzo. Está pendiente. Porque el video que vamos a subir. Probablemente hoy suba otro. O mañana. Ojo. Va a tener también premio. Va a tener también regalo. A veces no hay para mucho. Pero con lo que conseguimos. Lo regalamos al canal. Un abrazo para ustedes. Que Dios me los siga cuidando y bendiciendo. Nos vemos pronto. Chao, chao. 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 Chao.